¿Cómo le estás pasando? Obtura, pre-descendido Obtura, pre-descendida Obtura, pre-descendido Démosle una grata bienvenida a Jesús Enrique Es demasiada mujer Para un solo amanecer Ayer con juegos prohibidos Me despertó los sentidos Es demasiada mujer Y no la quiero perder Es un trago que se apura Con gusto a fruta madura Ama como fiera, como dama Besa como una niña traviesa Juega a la mojón, sabe entregar Inteligente, ¿qué dirés? Antes a la vela desnudez No es fácil de comprender No es un simple crucigrama Es demasiada mujer Es una fiera, una dama Me la quisiera beber Me la quisiera beber Hoy que mi amor se derrama Es demasiada mujer Es una fiera, una dama Ama como fiera, como dama Besa como una niña traviesa Juega a jugar Juega a la mojón, sabe entregar Inteligente, ¿qué dirés? Antes a la vela desnudez Amar como quiera, como dama Amar como quiera, como dama Como una niña traviesa Juega a la mojón, sabe entregar Inteligente, ¿qué dirés? Antes a la vela desnudez Es demasiada mujer Es una fiera, una dama Tan auténtica como ninguna Es algo más que un simple bello amanecer Es demasiada mujer Es una fiera, una dama Con juegos prohibidos despertando mis sentidos Ella me sabe querer Es demasiada mujer Es una fiera, una dama No sé controlar mi piel Cuando la tengo cerca Ella es tan traviesa Que me vuelve a enloquecer ¡Yeah! ¡Y vuelve! Es demasiada mujer Es una fiera, una dama En cada beso, en cada caricia Ella me hace estremecer Es demasiada mujer Es una fiera, una dama Tenerla a ella es algo más Que una simple cuestión de piel Es que ella me sabe querer Amor, 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 amor Es una fiera, una dama No es un simple crucigrama No es fácil de comprender Es una fiera, una dama Ahora que la tengo cerca Te juro que yo no la voy a perder Es una fiera, una dama Inteligente, ¿a qué dirés? Antes de nada me la desnude Es una fiera, una dama Es una fiera, una dama No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!